Y es un hecho que la oposición en México simplemente no ha encontrado su camino, no la han encontrado. Y lo importante ya no es eso, lo importante es lo que está pasando con el partido más poderoso de México en este momento, que es Morena. El partido que llega con Andrés Manuel López Obrador y que ahora estará con Claudia Sheinbaum como presidenta, pero que ha optado por esa separación. La propia presidenta electa en su discurso, cuando le dan la constancia, mencionaba que le pide al partido como esta separación, que se haga esta separación para entonces que ellos vayan por un rumbo y que no esté realmente pegado a la agenda presidencial y entonces avanzar. Esta crítica de donde sale nace naturalmente de que el partido no llega, por ejemplo, a configurarse como partidos locales en los municipios. Esa ausencia de liderazgo como tal de partido político de los comités en los partidos políticos hace que se tengan que recorrer a figuras bastante cuestionables que habían estado en otros partidos o que estarían buscando su reelección, pero ahora con otra sigla para entonces mantenerse en el poder. Estos famosos casi casicos de los que estamos hasta el queque, pues es justamente a través de esta dinámica que la presidenta electa, pues le hace este llamado ya inminentemente viene la renovación del partido, que será este fin de semana. Ya hay una fórmula, ahorita voy a platicar más allá de la fórmula, pero de entrada este lo que está haciendo Morena en este momento es un mensaje directo al PRD, un partido que ayer jueves diecinueve de septiembre se formalizó su extinción. Formalmente el diecinueve de septiembre el Instituto Nacional Electoral le puso sello, le puso fin a lo que era el PRD, el partido del que casi todos los que hoy están en Morena militaron, porque no digo que todos, pero sí casi todos iniciaron en el PRD. El propio Andrés Manuel López Obrador estuvo ahí, la propia Claudia Sheván estuvo ahí y muchos otros liderazgos que hoy están en Morena estuvieron en el PRD y fíjene Martínez fundó el PRD, ¿no? Entonces hoy ves que el PRD queda completamente desaparecido, ya le pusieron el último sello a la lápida del PRD, voló como los angelitos y pues sí, porque al final la esencia original del PRD pusiera una esencia de lucha social, de honestidad, evidentemente era el partido de izquierda. Pero por traicionar sus principios, por traicionar su esencia, por olvidarse de lo que significaba la causa y los ideales del partido, perdieron su registro y lo que hoy hace Morena es necesariamente una reconfiguración para evitarse el PRD. Solo que quedará en las y los ciudadanos, en las y los militantes, en las y los simpatizantes de este partido, recordarles el mensaje del PRD, recordarles cuál fue el error del PRD y recordarles cuál es el camino que no deben repetir. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador en la mañanera, que evidentemente dijo que pues sí, con sentimentalismo, pues sí le daba, sí le pegaba, ¿no? Que desapareciera el PRD, pero esa ahora sí que esa no fue su decisión. Yo le tengo mucho cariño al PRD, tengo muy buenos recuerdos, fui fundador junto con muchos otros, mujeres, hombres, de ese partido, se avanzó bastante, me tocó dirigirlo. Yo me siento muy orgulloso que cuando dirigí ese partido, además de que se avanzó mucho, logramos un propósito, el romper el bipartidismo que quería Salinas de PRI-PAN. Y logramos muchas cosas y se demostró que había otra opción, otra alternativa, otro camino, otra vía. Por eso, pues no celebro el que haya perdido su registro en el PRD. Fueron circunstancias, ojalá y lo que llevó a que el PRD perdiera su registro sirva de elección a otros partidos para no cometer los mismos errores. Y para no olvidar que el actor principal en todo proceso político siempre es el pueblo, incluyendo a Morena. Híjole, pues ahí está el mensaje que manda el presidente Andrés Manuel López Obrador de decir lo que le pasó al PRD, el perder esa esencia, el olvidarse de dónde vienen, hacia dónde van. Pues por supuesto que fue lo que acabó su tumba. Hoy el PRD pierde el registro justo porque no alcanzan el 3%, ¿no? Y aunque hay una explicación técnica que pone el Instituto Nacional Electoral, pues dice el INE, ¿no? ¿Por qué pierde el registro? Y te explican que el PRD pierde su registro como Partido Político Nacional al no haber obtenido el 3% de la votación válida. Y ya te explican, ¿no? Que a partir, qué es lo que implica la pérdida del registro del PRD, que estas son las implicaciones más técnicas. A partir de mañana, o sea, a partir de hoy, el PRD pierde todos sus derechos y prerrogativas, con excepción de aquellas que son públicas correspondientes al resto del Ejercicio Fiscal 2024. Deberá cumplir con obligaciones en materia de fiscalización que establece la legislación y normatividad vigente hasta la conclusión de los procedimientos respectivos y de liquidación de su patrimonio. El PRD, derivado de la pérdida del registro como Partido Político Nacional, se modifican las pautas del periodo ordinario correspondiente al segundo semestre de 2024 para excluir al que fuera Partido Político PRD, el cual podrá optar como mantener su registro como Partido Político Local. Y esto solamente aplica para los lugares en donde el PRD no haya perdido el registro. Entiéndase Michoacán, entiéndase Tabasco, ¿no? Que son lugares donde todavía Michoacán no ha perdido el registro, pero pues prácticamente el PRD ya se quedó, 35 años mantuvo vigente, 35 años se mantuvo en existencia, 35 años mantenía pues la lógica, mantenía su camino, pero poco a poco, poco a poco fue perdiendo el destino, poco a poco fue perdiendo lo que lo hizo usar el PRD, además de militantes. Que por cierto, depende a quién le preguntes, es la causa por la cual perdieron el registro, ¿no? Según Chucho Zambrano, es culpa de Andrés Manuel López Obrador porque, pues desde que él se fue, es su culpa. Según Chucho Ortega, es culpa de Andrés Manuel López Obrador porque ellos no hicieron una reconfiguración cuando Andrés Manuel López Obrador deja el PRD. Entonces, depende usted quién lo busque, depende usted a quién vea, depende usted a la persona que consulte, es la razón que le van a dar. Lo único que no puede aceptar el PRD es que fue su responsabilidad y es lo más triste, porque sí fue su responsabilidad. Si el PRD hubiera mantenido sus ideales, si el PRD no hubiera firmado el Pacto por México con Peña Nieto, si el PRD se hubiera mantenido en su camino, pues hoy estaría existiendo, hoy tendríamos PRD, es más, hoy el PRD podría ser justamente lo que es Morena, el partido más fuerte de México. Y además habría sido histórico, casi casi como esto es cine o incluso justicia poética. ¿Por qué? Porque entonces tienes un partido que luchó desde la izquierda para obtener el poder y que cumplió con su objetivo, cosa que no hizo el PRD y lo terminó haciendo Morena. En resumidas cuentas, fueron 35 años y hasta ahí quedó. No se podría hablar de una democracia contemporánea sin hablar del aporte del PRD. Observamos hoy que se cierra un ciclo memorable, de eso estoy segura. Estamos por determinar la pérdida de su registro por no haber obtenido al menos el umbral de votación del 3%. El Partido de la Revolución Democrática recibió su certificado de defunción. El Instituto Nacional Electoral avaló el dictamen de la pérdida de su registro tras los resultados electorales del pasado 2 de junio. De una u otra forma la ciudadanía ha dado un veredicto. Pese a que este jueves el PRDismo acudió a su funeral en la llamada Herradura de la Democracia, desde la noche del 2 y la madrugada del 3 de junio se supo de su fallecimiento cuando se quedó sin votos de apoyo. El Instituto Político tuvo un deterioro que creció aceleradamente con la pelea entre las tribus. La llamada Nueva Izquierda, popularmente conocida como Los Chuchos, reclamó como suyo el partido. Jesús Ortega y Jesús Zambrano generaron divisiones internas. Luego llegó el golpe más duro. Su dos veces candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, su figura más popular, salió del partido. Y con él, miles de perredistas. Me separaré de los partidos del Movimiento Progresista. Agradezco en especial a los militantes y dirigentes del PRD, partido en el que me tocó participar desde su fundación, del cual fui dirigente nacional y en el que milité durante estos 23 años. Los chuchos, con el control del partido y excluyendo a otras tribus, decidieron unirse al priismo y al panismo. El momento clave fue cuando firmaron el Pacto por México junto con Enrique Peña Nieto. Y a nosotros, especialmente, como los partidos más importantes de la izquierda, nos dicen que estamos entregando nuestro capital político y que nos estamos desdibujando con mi izquierda, que estamos perdiendo el perfil de fuerza de izquierda. Sabemos que es un riesgo, sí, pero que vale la pena asumirlo. En 2024, bajo el liderazgo de los chuchos, el PRD, el Sol Azteca, tuvo su último atardecer, su ocaso. Pero uno de sus fundadores no deja de reconocer su aporte. Me siento muy orgulloso de cuando dirigí ese partido, además de que se avanzó mucho, logramos un propósito, el romper el bipartidismo que quería Salinas de PRI-PAN, la llamada alternancia. Punto de referencia, Luis A. Méndez. Dicho esto, ¿qué es lo que sigue? El PRD, por supuesto, ya no existe el PRD, por supuesto que ya ni siquiera para... No hay manera de que sigamos hablando del PRD. ¿Qué es lo que hoy queda para la izquierda? Le queda a Morena y el PT. Y yo diría Morena, porque el PT, aunque tiene muchos más años de existir que Morena, hemos visto que el PT aflojó mucho el paso. Exactamente no puedo decir desde cuándo, pero sí puedo decir que al menos en esta elección el PT no... vaya, como que chocó mucho con Morena por espacios y se quedó con la menor cantidad de espacios de los tres partidos que integran la alianza. Es increíble cómo el Partido Verde, siendo la rémora más rémora de los partidos políticos existentes, es el que tiene más espacios en el poder legislativo, es el que tiene más espacios en gobiernos, es el que tiene más espacios en distintos espacios de poder legislativos, ejecutivos y demás. Y el PT no. No, el PT no. ¿Cuántos gobiernos como tal estados gobierna el PT? Ayuntamientos sí gobierna el PT, pero de esos ayuntamientos muchos incluso están en conflicto con los que son gobernados por Morena. Por ejemplo, el caso de Hidalgo. Municipios de Hidalgo son gobernados por el PT y están peleados con el gobernador del estado que hoy es de Morena. Entonces ves esta constante complicación y ves, y pareciera que el PT se ha ido desdibujando. El líder del PT, el profe Anaya, pues se mantiene junto con su esposa en distintos pluris, y así se han mantenido en pluris, 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 y si lo ves que sale a tribuna y si lo ves que emite posicionamientos, pero eventualmente no te queda claro cuál es el rol hacia el futuro político del país como una configuración política. Parecía originalmente que el PT era como más izquierda, que Morena dentro del espectro izquierda estaba un poco más en el centro por la apertura que tenía a distintos fuerzas políticas, a distintos personajes como partido movimiento, pero el PT se supone que era como la opción más izquierda y hoy ves que nada más no jala. Entonces, ¿el PT qué es lo que pasa? Pues simplemente es algo que también el PT tendrá que irse, tendrá que ir reconfigurando, tendrá que ir también encontrando como este camino hacia dónde va, de dónde viene, cómo va a estar particularmente su posicionamiento. Pero aunque estamos en este escenario, lo que sí queda claro es que la reconfiguración quedará decidida este domingo, este domingo va a quedar. ¿Cómo se va a decidir la reconfiguración de Morena? Porque Morena, pese a que es el más fuerte, pese al que gana, es el que también se reconfigura, algo que teóricamente tendrían que haber empezado a hacer todos los demás, los que perdieron, pero bueno, eso no está pasando. Entonces, es Mario Delgado el todavía presidente, todavía presidente del partido, el que lanza un video en el que explica dónde estamos en este momento, el partido en dónde está en este momento y qué es lo que se va a discutir este domingo, donde en realidad es ese, sí, el relevo generacional, el que está siendo fuerte, porque vemos que son tres jóvenes en realidad, tres jóvenes los que buscan, digamos, los cargos principales dentro del partido, pero además estamos viendo que vienen liderazgos de mucha experiencia y todavía más jóvenes los que están buscando obtener algún tipo de posición, dentro del Comité Ejecutivo Nacional. Entonces, no solamente Morena está dando una lección de reconfiguración, sino que además está diciendo, nosotros no nos vamos a quedar solamente con los eternos liderazgos, como lo hicieron los chuchos, ¿no?, que secuestraron al perra de ahí, se lo pimponaban entre ellos, sino que además le van a dar esta, están participando jóvenes, muy jóvenes, como Camila Martínez, para obtener algún tipo de espacio adrento del partido. Así que vamos a entrarle al que viene con Morena. Estamos muy contentos porque entre todas y todos hemos convertido a Morena en el movimiento popular más importante en la historia reciente de México y del mundo, gracias a la profunda convicción democrática y voluntad transformadora de nuestro pueblo. En los últimos tres años triunfamos en 24 de 32 gobernaturas. El 2 de junio pasado ganamos la mayoría en 27 congresos locales y gobernaremos 964 municipios, más de la mitad del total del país. Además, tendremos la mayoría en la Cámara de Senadores y la mayoría calificada en la Cámara de Diputados para aprobar más reformas en beneficio de la gente. Con casi 36 millones de votos, Claudia Sheinbaum se convertirá en la primera mujer presidenta en 200 años de la historia de nuestra patria, con el mandato popular de seguir con el proceso histórico del segundo piso de la cuarta transformación. El mayor legado de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador ha quedado en la conciencia del pueblo de México, que es una victoria de la honestidad sobre la corrupción, de la fraternidad sobre el egoísmo, de la verdad sobre la mentira, del humanismo sobre el clasismo y el racismo. Nos ha demostrado con hechos que por el bien de todos, primero los pobres. Gracias a todas y todos por ser los protagonistas de esta transformación. No les vamos a fallar. Morena seguirá latiendo cada vez más fuerte en el corazón del pueblo de México. Morena es la esperanza de México. Pues ahí está Mario Delgado, todavía presidente de Morena, pero que se va a convertir en el secretario de Educación Pública de la próxima presidenta Claudia Sheinbaum. Al respecto, Claudia Sheinbaum aprovechó para subir un video el día de hoy donde habla sobre el movimiento, de dónde se viene, obviamente no metiéndose en lo que es el partido, pero sí de dónde se viene, cuál es el legado, como volviendo otra vez al recordatorio, este recordatorio que Morena no se le puede olvidar para evitar cometer los errores, que es justamente cometió el PRD en su momento, y hace esto con este justo mensaje en video. Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta, que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. Los movimientos sociales, organizaciones que venían de la izquierda, se juntan en el 88 y se construye una gran unidad que empieza a moldear un proyecto propio para México. Les invito a que mantengamos la calma. Y después el fraude electoral permite que muchas personas que venían de diferentes orígenes nos juntáramos con una idea que era la transformación de nuestro país. De todo corazón, les quiero desaforadamente. El propósito central de nuestro movimiento es la transformación del país con la revolución, pero de las conciencias. Y después esta visión del presidente López Obrador de ir construyendo esta organización y este pensamiento que hoy llamamos el humanismo mexicano. Ya no me conoces. Como ya estoy en un chico, ya no me conoces. Ah, te lo creo. Yo creo que lo central es la convicción. Cuando no hay convicción en un proyecto, no hay nada. Y esa convicción, pues es lo que lo movió a él, lo que nos movió a nosotros y a millones de mexicanos de que no podíamos dejar de luchar. ¿A Palacio o a la chingada? Se decidió el día de hoy iniciar la cuarta transformación de la vida pública de México. ¡Aplausos! 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 ¿Te acuerdas lo que te dije? El pueblo de México quiso que fuese aquí a Palacio en la lucha de mucha gente de dirigentes sociales, políticos, muchos ya fallecidos y muchos otros que siguen luchando. Dirigentes y pueblo raso. Toda esta construcción colectiva que se refleja en su pensamiento es un legado. ¡Aplausos! 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 ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Pues ahí está justo este mensaje que comparte la presidenta Claudia Sheinbaum sobre cómo está el movimiento, de dónde vienen, hacia dónde van. Y dicho eso, ¿quiénes son las tres personas que buscan los cargos más importantes dentro del partido? Antes hablaba solamente de dos, Luisa María Gicalde y Andrés Manuel López Beltrán, el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues antes de evidentemente mencionar lo relacionado con ellos dos, hay un nuevo personaje que entra en el escenario y es Carolina Rangel Grácida. Ella es de Michoacán y busca ir en fórmula con los tres, en realidad, o sea, busca entre los tres ir a una fórmula. Ella sube a sus redes sociales el siguiente mensaje y dice, desde los principios obradoristas, les comparto que he decidido contender por la Secretaría General de nuestro partido Movimiento Morena acompañando el relevo generacional que encabeza Luisa María Alcalde y Andrés López Beltrán. ¿Qué es lo que buscan entre Luisa, Andrés y Carolina? Lo que se entiende es que Luisa María Alcalde iría a la presidencia del partido, Carolina Rangel a la Secretaría General y Andrés López Beltrán a la Secretaría de Organización. Son tres cargos. La Secretaría de Organización es un cargo más operativo, son los operadores políticos, es el cargo que se encarga justamente de hacer territorio de los comités estatales, comités municipales, de recorrerle el país, etcétera, etcétera, para que la presencia del partido mediante la organización del partido, una organización territorial, sea contundente. La Secretaría General es el cargo que actualmente tiene, es Itlalí Hernández, y la presidencia es el que actualmente tiene Mario Delgado. Entre la Secretaría General, vaya, de manera muy textual, se supone que la Secretaría General su chamba es más como hacer convocatorias, más como el tema logístico de la vida interna del partido, más en temas administrativos. Y la presidencia del partido es más la que se encarga de los acuerdos políticos, digamos, son distintas responsabilidades para cada uno. Entonces, se entiende mucho más que esta sea la jugada. Luisa Alcalde ya fue secretaria de Gobernación, ya estuvo en la Secretaría del Trabajo y tendría el cargo más importante siendo una mujer otra vez la que esté al cargo del partido. Recordemos que la primera fue Jade Cole y no dejó mucho, bueno, no fue un gran sabor de boca el que dejó básicamente, pero a través de este cargo se hacen los convenios, es la política, es esta relación política que no solamente se tendría para el 2027 con las alianzas, coaliciones y demás, sino que además se tendría en particular con las fuerzas que integran la alianza, es decir, PT y el Partido Verde. Además, pues es el cargo más importante. La Secretaría General, insisto, es la que se encarga mucho más y digo hasta este momento porque bien podrán reconfigurarlo el domingo, viene una reconfiguración total, pero hasta este momento es el que se encarga más como de convocar a reuniones, o sea, tiene un cargo más administrativo y la Secretaría de Organización que no lo habíamos visto, pero la chamba es operativa, es el operador político del partido. Entonces, esa es más o menos la jugada que se está viendo con este relevo generacional encabezado por, en donde participan dos mujeres y donde también está el hijo del presidente, Andrés Manuel López Beltrán. Vamos a escuchar lo que dice Carolina Rangel en este video que ella sube a sus redes sociales. Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, soy Carolina Rangel y quiero compartirles una noticia muy importante y que me tiene llena de entusiasmo. El próximo fin de semana se estará renovando la dirigencia de nuestro partido Movimiento, de nuestro querido Morena, y he decidido contender por la Secretaría General acompañando este maravilloso relevo generacional encabezado por nuestra querida Luisa María Alcalde y nuestro querido compañero Andrés López Beltrán. Es un hecho que desde los principios obradoristas y los principios cuartotransformadores debemos de avanzar en la revolución de las conciencias. Como fundadora de Morena, como obradorista de corazón, sé que es importante que participemos en cada uno de los espacios en los cuales podamos seguir construyendo desde la colectividad. En nuestro movimiento seguiremos avanzando con el corazón por delante porque siempre amor con amor se paga. Hola, ¿qué pasa por ejemplo con el cargo de Luisa María Alcalde? El presidente había mencionado en una mañanera pasada que ya casi iba, ya estaba por renunciar Luisa, pero ya dijo en la de hoy que no, que se equivocó, que en realidad no tendría que renunciar porque pues solamente es una elección y ejercería hasta el primero de octubre. Eso quiere decir que pues terminaría su cargo como secretaria de Gobernación un día antes o unas horas antes de ejercer oficialmente como secretaria o más bien como presidenta de Morena en caso de ser elegida por el Consejo Político Nacional. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente ya el día de hoy. Ah, fíjense que este yo cometí el error porque pues no estoy actualizado en las normas del partido de Morena y resulta que si la eligen ella va a entrar a ocupar su sitio como dirigente hasta el primero de octubre y no tiene este problema legal para que termine y además quiere ella me pidió si tan luego dije aquí lo del viernes casi me estaba esperando para decir no, oiga ya quiere que yo me vaya este si no es así a ver pues explícame y ya me explicó y yo pues la estimo mucho la agradezco mucho y claro que si no tiene problema legal y en el caso de que la elijan para dirigente o para cualquier cargo en Morena ella me decía que entraría formalmente hasta el día primero de octubre o sea que va a quedarse hasta que concluya el gobierno ahí está entonces aclarado ese punto les digo que el relevo digo de Andrés López Beltrán todavía no tenemos declaración de hecho se tuvo que hacer una ola de desmentidos porque ya había una cuenta de Twitter verificada ya saben que pagas por la verificación haciéndose pasar por Andrés Manuel López Beltrán cosa que es falsa generó medio revuelas por ahí pero al final bueno no es Andrés Manuel López Beltrán el de las redes sociales y de él no hemos tenido ningún posicionamiento será hasta el domingo hasta el domingo cuando ya veamos Andrés Manuel López Beltrán pero no son los únicos cargos en realidad todo el comité ejecutivo nacional de Morena está en este momento en renovación y cuando les digo que hay relevo uno de los relevos más jóvenes es el de Camila Martínez Camila Martínez sube también a sus redes sociales un video donde ella busca el vaya busca ser la secretaria de comunicación algo que Morena necesita mucho y ahorita explico por qué si bien hasta este momento el alfil el ancla de la comunicación que ha tenido el partido de Andrés Manuel López Obrador hay que entender que una vez que él esté fuera entra una dinámica completamente distinta viene una presidenta que todavía no sabemos cómo nos vaya a sorprender pero lo que conocemos lo que hemos visto es que ella es más concreta es más resumida es más rápida no se avienta una conferencia de tres horas cuatro como lo ha hecho Andrés Manuel López Obrador entonces y aparte habla de te contesta de manera muy concreta entonces para hacer un trabajo más de convencimiento etcétera etcétera vas a necesitar fortalecer mucho la comunicación del partido algo que todavía no es que no la tuvieran pero como estrategia en global pues su estrategia era Andrés Manuel entonces lo que decía el presidente lo retomaban en Morena le daban réplica le decían si no tal vez y lejos de ver una estrategia propia de identidad propia esa la vimos hasta campaña la estrategia de comunicación de Morena como tal la vimos hasta campaña como comunicando elecciones pero es sencillo comunicar en tiempo electoral comunícate desde el partido político en un día común y corriente échale por eso insisto como partido político Morena mientras Andrés Manuel López Obrador era el ancla ahí es donde tenías esa comunicación y obviamente sacabas tus contenidos relacionados a eso pero si hoy tienes al presidente pidiéndote que se vayan por caminos distintos para abarcar más y avanzar como partido movimiento necesitas una estrategia exclusiva que día a día le hable a los militantes a simpatizantes y que convoques a nuevos militantes y a nuevos simpatizantes no solamente a través del Instituto Nacional de Formación Política que es otra área del partido sino a través meramente del que ha hecho el partido por qué creer en el partido por qué se debe de mantener es uno de los retos más grandes entonces uno de los perfiles más jóvenes es el de Camila que busca justamente esa chamba Amigas y amigos después de mucha reflexión hoy quiero compartir con ustedes que he decidido inscribirme para participar en el Congreso Nacional de Morena que se llevará a cabo este domingo y competir por la Secretaría de Comunicación del Comité Ejecutivo Nacional de Morena es para mí un orgullo porque a las juventudes siempre nos han dicho que no nos interesa participar políticamente y hoy tenemos una oportunidad de participar en el CEN que pinta para ser el más joven en la historia de nuestro partido político y desde ahí construir un partido donde nos sintamos dignas y dignos todas las juventudes y todas las personas de este país me canso ganso que con el apoyo de todos ustedes lo vamos a lograr Amigas y amigos ahí está lo que dice Camila Martínez entonces vamos a ver qué es lo que pasa en estos próximos días ya viene la renovación es el domingo el domingo viene la votación viene todo entonces vamos a ver qué es lo que pasa ya una vez que se tenga claridad digo todo apunta que será esta fórmula Luisa María Alcalde en la presidencia Andrés Manuel López Oltran como secretaria de organización y Carolina como secretaria este general del partido vamos a ver qué es lo que pasa Chau Chau